Hermanos Puertas, ¿cuáles son las relaciones sexuales permitidas dentro del matrimonio? Las naturales. La Biblia dice que la misma naturaleza nos enseña. Usted nunca va a ver un burro con una burra haciendo cosas locas al revés. Lo natural está permitido por el Señor. Usted puede besar a su mujer, tener sus relaciones sexuales normales, eso no es pecado, pero es pecado hacer cosas en contra de la naturaleza. Por esa abominación, lea Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Ahí están las cosas vergonzosas y abominables que hacen las personas que desprecian la palabra de Dios. La naturaleza nos enseña. Todos los animales tienen sus relaciones normales. Ninguno inventa cosas en contra de la naturaleza.